Para que nuestro cuerpo pueda aprovechar los alimentos que ingerimos, tiene que convertirlos en nutrientes. Solo así, la sangre puede transportarlos alrededor de nuestro cuerpo. La digestión comienza en la boca, por eso es importante que mastiques bien los alimentos. Cuando tragamos, los alimentos viajan a través del esófago para llegar al estómago. Gracias a los jugos gástricos y otras sustancias, el alimento se convierte en quimo. Una masa semilíquida. Esta parte absorbe los nutrientes para distribuirlos por nuestro cuerpo con ayuda del aparato circulatorio. Es el encargado de procesar el alimento que nuestro cuerpo no necesita. Estos residuos se convierten en heces y son desechados por el alma.